Tras meses trabajando con los vecinos, el ayuntamiento ha elaborado el proyecto con el que pretende reformar toda la avenida del Trapiche, una de las principales entradas a la ciudad. El alcalde y la concejala de obras han presentado una actuación que preveían acometer a partir de enero con una inversión de dos millones de euros procedentes del remanente de tesorería. El objetivo es ampliar las aceras, renovar el asfaltado y ofrecer una imagen similar a la avenida Nabeul, utilizando mármoles rojos y granito. También se intervendrá en todo el subsuelo con la reparación de la red de saneamiento y pluviales y la modernización de las redes de iluminación, telecomunicaciones y de canalización del gas. También la renovación de todo el mobiliario urbano, de las luminarias tipo LED y con criterio de eficiencia energética, como estamos aplicando en todas las obras del ayuntamiento, y un cambio radical y drástico a esta avenida, ya digo, consensuado con los vecinos en la terminalización y en la ampliación de estas aceras. Y que esperamos que sea uno de los proyectos que también lleva a cabo el próximo equipo de gobierno, porque la verdad es que es una actuación necesaria. Mucho más inmediata se prevé la reforma de los vestuarios del Polideportivo Serrano Lima. La licitación de la obra se encuentra en su recta final, por lo que las obras, con un presupuesto de 139.000 euros, podrían comenzar en septiembre. Hacer cuatro vestuarios para uso deportivo, dos de ellos adaptados. También un vestuario que lo necesitaban hasta el momento para lo que sería la zona arbitral. La reforma también de los aseos, sacándolos de la zona de vestuario, contemplando que haya aseos también adaptados para los deportistas también adaptados. Y luego separando por otro lado también lo que sería una zona de baño para el público. Esta actuación se completaría con la renovación del parquet de la pista, con una partida consignada de 136.000 euros, una actuación doble que podría estar finalizada para Navidad.